Hola, estamos en la cocina de Camille. Nos preparamos los churros. Bueno, necesitamos cucharadita de polvo para hornear, una taza de harina, petroleo, medio litro de agua, pizca de sal, azúcar extra fino. Nos preparamos cacerola y cuenco. Derramamos medio litro de agua. Y quemamos la cocina. Derramamos pizca de sal. Y derramamos una taza de harina. Y cucharadita de polvo para hornear. Mezclamos harina y polvo para hornear. En agua hirvienda, derramamos harina. Y mezclamos. Y mezclamos. Y mezclamos. Y mezclamos. Y mezclamos. Para pasteles para cinco minutos. Derramamos petroleo en la sartén. Grande, grande Y quemamos la cocina. Tomamos en manos y palomas de bolas. Es por favor, regamos. Estos son churros. Estos son churros. No. Dios, Dios, Dios. Adiós. Adiós. Adiós.